Un poquito de aquí. Hola a todos y bienvenidos a Blockbuster. En la edición de hoy hablaremos sobre un movimiento, una ideología, algo que de un tiempo a esta parte, suficiente tiempo y luego vamos a hablar de 10, 20 años tranquilamente, que ha venido arriba. Hoy vamos a hablar del veganismo en general. Cosas buenas, supongo, cosas malas, cosas en general sobre él. Primero de todo dejad que os dé mi opinión y lo que yo sé sobre el veganismo. A ver, lo que yo sé es algo parecido a que no se consumen alimentos procedentes de un animal o el animal en sí, es decir, carnes, pescados y los usos de dichos frutos del mismo animal, que si huevos, leche, luego quesos, yogures y lo que deriva, ¿vale? Eso es lo que yo tengo entendido. Que estará bien o estará mal, pero eso ya, ni problema. Pero veamos, yo desde este punto de vista, desde esta base, lo veo un error, o es un gilipollas, lo veo un error, para empezar, desde el punto de vista evolutivo del ser humano. Porque sí que es verdad que al principio éramos recolectores de frutas y pichajos, pero también éramos cazadores. Es decir, el ser humano, como ente biológico, ha sido, desde su existencia prácticamente, omnívoro. Con lo cual, pasar de ser omnívoro a comer vegetales o sucedáneos, lo encuentro algo un poquito innecesario, ¿vale? Es innecesario. Que sí que es verdad que dicen que los veganos, que la gente que se cuida de este tipo de maneras, vive más y de mejor, bueno, mejor no lo sé, pero más, hijo mío, ¿para qué quiere vivir más? Con la mierda que tenemos que nos rodea, no es que, como te aconsejo vivir mucho, no sea caso que vivas dos guerras incluso, ¿sabes? Pero bueno, veamos. Dejado dicho que me lo veo un pequeño error desde el punto de vista evolutivo, no que la gente que lo haga esté equivocando, no, cada uno caga a los lados, los cojones, como siempre. Pero desde el punto de vista evolutivo del ser humano y biológico del mismo, pues lo veo en plan de, si eres omnívoro de siempre, ¿para qué mierda? Ahora quieres ser herbívoro. A grandes trechos, sé que hay muchas cosas aparte de 10 bajos que comen los vegetarianos, con cariño. De acuerdo, una vez dicho esto, quiero referirme a la gente más hooligan del veganismo, que son los que, algunos, no todos, ni mucho menos la gran mayoría de los que son veganos dicen esto, pero se oye, y si se oye, pues me tocan los huevos y lo ven. Que les da asco la gente, que son animales, que son asesinos, de ahí la intro que habéis tenido en plan super divertido. Pero a ver, yo, yo como persona, no es que, oh, eres un asesino porque matan a las vacas como las maten, no tengo ni pute como las maten. Por ejemplo, ¿tú te crees que yo como persona voy a ir un domingo por la tarde al matadero a ver cómo matan a las vacas así por ocio? ¿O me gusta que la gran inmensa mayoría del ganado y aves que crían para el consumo de personas, las crían en celdas de, en caso de pollos o de vacas, claro, de, yo que sé, 20 por 20, el pollo atado comiendo todo el día? ¿Tú te crees que yo como persona me parece bonito? Que lo veo como, oh, qué bien, qué divertido, no, no, pues no. Bueno, pues no, pero de ahí, a dejar de comer carne, pues tampoco es plan de ser tan extremista. Que vamos que te diga, yo no soy un pro de la carne, así en general, sí que es verdad que ningún buen entrecón me puede. Pero quieres que te diga, tampoco es plan de, por eso, fijarse en cada maldito detalle de todo lo que hacemos en esta maldita vida, porque acabaríamos locos, locos. La mayoría ya lo está, pero por dos motivos, pero si encima tú te paras hacia, fijarse en todos los detalles, es que ni respirarías. Que esa es otra, la gente de este tipo dice, ojo, el pescado lleva mercurio. Lo raro, lo raro es que con la mierda que hay en el mar, no pilles un trozo sardina y te mueras al momento. Eso es lo raro, al pesar. Oh, el que las vacas tal, tiene la carne contaminada. A ver, agua de contaminación llevará, a ver, porque, a ver, la vaca respira, respira mierda, porque mierda normalmente en los sitios. En la montaña menos mierda, pero en una ciudad o un sitio que está más o menos de la de un núcleo urbano, hay mierda en el aire. Si hay mierda en el aire, hay mierda en las nubes. Si hay mierda en las nubes, hay mierda en el agua que lleva a las nubes. Si hay mierda en el agua que lleva a las nubes, hay mierda en el suelo cuando cae el agua. Y si hay mierda en el suelo y en el agua que cae, las plantizas que se comen las vacas, ¿qué llevan? Sé que tú lo sabes. Pues por eso, yo vivo en Barcelona. En Barcelona ciudad. Me voy por Barcelona ciudad. Lo último, ah bueno, yo vivo agua de Barcelona ciudad, que eso ya es la hostia. De lo menos que me voy a preocupar va a ser si la carne de la vaca que me estoy comiendo lleva algo un poquitín tóxico, que lo han tolerado los controles, pero que está. Porque si hay un pequeño control ahí, que hay unos baremos que permiten, pues lo permitirán, pero está ahí. Cuando de vez en cuando, cuando hay un anticiclón, que es una presión alta así, para lo que no sepa del tiempo, que no deja que se circule el aire y la concentración de contaminación se queda en Barcelona, que se forma un manto así, grisáceo, que se ve desde coleserola, que es una montaña muy bonita que tenemos por aquí, que se ve ahí, turbio, encima de la ciudad, y dices, si cada dos por tres pasa eso, y estás respirando tú, tan pancho, porque no vas a dejar de respirar, y si no, olé tus cojones, pero no va a ser el caso, no vas a dejar de respirar. Teniendo esto, me voy a preocupar del tecito de carne que me como cada dos semanas. Esto por una parte, porque sí que es verdad que hay gente que dice que no, que la carne es mala, porque claro, a ver ahí, si te hinchas a carne, si te hinchas a no sé qué, si te hinchas a marisco, claro, yo es una cosa que me aplico siempre, aparte de que cada uno pide lo que se haga de los cojones, la otra es, todo es bueno, según se mire, todo es menos malo, por moderación. Es decir, si te comes dos kilos de lechuga, igual no te sienta muy mal a la primera, pero como tienes dos semanas con menos de dos kilos de lechuga, te vas a morir, seguramente, algo así. Pero si te comes dos kilos de gambas o de marisco, te va a entrar a bota y te vas a morir el dolor. Si te comes dos kilos de carne, te va a quedar del tecito también. Pero vamos, que sí, que tenéis razón, que si te comes dos kilos de lechuga, es lo que he dicho, estas dos semanas y igual te pasa algo o igual no. Si te comes dos kilos de lo otro, sí te va a pasar. Pero si tú pones moderación en todo, un poquito de aquí, un poquito de allá, no te va a pasar nada. Si eres un chico feliz y equilibrado como una chica, no, no te va a pasar. Sigamos, pues, a ver, qué tema más. Otra cosa igual, esto es a favor de los vegetarianos, va, pobrecitos, que los estoy dando un poquito de cara. ¿Qué habéis hecho, hijos míos, para que os pongan todo tan caro? En vez de protestarme en la puta fábrica de la carne que sea, protestarme en que los alimentos que vosotros consumís no valgan, yo qué sé, como si un kilo de gambas de páramoso, de las gordas además. Para que no sepa la gamba de páramoso de las gordas, vale un quintal. O sea, te meten unas clavadas ahí impresionantes. Es eso, es decir, los precios de esas cosas están, están, pero de otro planeta, que o eres rico o no eres vegano. O sea, si eres rico, no eres rico, o sea, eres vegano. Claro, yo como soy un chaval medio normal de Barcelona, si me blandeo si me gano, igual mejor me muero de hambre y de hijo de tonterías. Porque, madre mía, cómo están los precios. Bien, ya para empezar a llevar esto a una conclusión más o menos ordenada, quiero hablar de una noticia que vi ahora una semana, semana y poco, semana y media, pobre. De una chica que subió a Everest, creo, que era vegana, quizás, una cosa así, era vegana, no vamos a estas de este estilo. Subió a Everest para demostrar que los veganos son más débiles que los que no son veganos y se murió. Mira, lo encuentro tal gilipolle, subir a una montaña de 8 kilómetros de altura, 8.600 metros, que suena más gordo, 8.600 metros de altura, para demostrar tal sandez. Mira, si hay un gilipolle, es que dice, oh, eres vegano, eres más débil, que te den un poquito fuerte por el culo. Un poquito fuerte, no mucho, pero que la note. Porque, vamos a ver, de verdad, tú eres tan débil mentalmente que tienes que demostrarle a alguien que, por ser vegana, no eres más débil que otra persona. Eso teniendo en cuenta de que se muriera por un desfallecimiento, porque igual se despeñó. Y si te despeñas, pues da igual que te has comido un entrecote, te has comido una ensalada. Te pierdes la cabeza y la sangre brota exactamente igual. Porque es una tontería muy grande esto. Y dicen, no, él se murió por ser vegana. Igual le ha pillado una luna. Y si le ha pillado una luna, pues por mucho que no seas vegano, no te vas a comer la nieve también. Subnormal. Pero bueno, que yo la gente, yo respeto a esta gente que es vegana. Siempre y cuando me toquen los cojones y dicen, oh, das asco porque comes carne. No doy asco por cualquier otra cosa, porque soy subnormal, por ejemplo. Pero no por comer carne, te lo que da asco, por favor. O porque no me doy un chabón. O porque voy despeñado. O porque llevo la barba echada con Cristo. Pero no comer carne, tío. Ni que me la comiera directamente el animal palpitante de corazón. Un poquito de por favor. Que yo entiendo que a cierto tipo de gente le den reparo. Que van a tener a la vaquita o a la oveja como a Lisa, ¿sabes? De los Simpsons que de repente ven ovejitas toda la noche. O que el filete le abra como si fuera una oveja. Pero bueno. La cosa es esa. Que cada uno se dedique a comer lo que sale de los cojones. No literalmente. O sí, según cada cual. Pero vamos, si tú quieres ser vegetariano, sé vegetariano. Si quieres ser vegano, ahorra. Porque te hará falta. Y ser vegano. Si a mí me suda la polla lo que hagas. Yo estoy aquí delante de mi móvil. Porque sobre todo con mi móvil esto se me es puta madre. Delante de mi móvil y pienso. Jordi, estás haciendo este discurso para alguien que te va a decir que tú eres tonto. Y tendrás razón porque un poco de tontos somos todos. Tú también, seguro. Y en general, la gente que come carne, pues que coma carne. Y yo soy muy feliz. No me dices, Jordi, te voy a dar un poco de tofu. O un entrecot. Y te digo, vete a tomar por culo y métete el tofu por el culo. Ya, así para la ubica, eso. Porque a mí un entrecot es que no puede. Pero vamos. Que eso ya es lo que trae cada uno. Ah, sí, mira, una cosa que se me ha ocurrido ahora. Que recordé de Menormiguero. Un programa aquí de España. Gracias, de Palocotos. Que una torta muy gorda. Hamburguesas y salchichas y no sé qué más leches. Que no llevan carne. Qué bien, chaval. Es la mayor tontería que he oído en tiempo. Y mira que tonterías cada día. Pero dices, oh, no me gusta la carne. No. No quiero comer carne porque es una agarración a la muerte de un animal. Vamos a hacer algo que sea lo mismo. Pero pasa que no me lleva a animal. Pero yo quiero que sea igual. ¿Por qué? Un hombre es más tonto con un perro. Un zapato. ¿Por qué? Dices, ¿y tú quieres ser vegano? Pues ser vegano. Pero encima no intentes imitar a una hamburguesa. Pero luego se va a comer otro. Le vas a cubrir. Y dices, ¿qué es esta mierda? Diciendo, es una hamburguesa de tofu. Y te la va a meter en la cara así. ¡Pam! Y va a caer la hamburguesa muestra. Y no es plan. Y tú quieres comer en plan vegetariano. Come en plan vegetariano. Pero no intentes imitar mierdas de chichas. Ni pollas. Sin vinagre. Porque no. Es gastar más pasta por gastar más pasta. Es decir, deja el tofu así blanquito. O como coño sea. Ahí en su bandejita. No intenta hacer una hamburguesa con eso. ¿Por qué no? Porque no, no, no tiene sentido. Que me está diciendo que te da pena el animal. Y dices, oh mira, pues esto que es una hamburguesa normal. Esto es una hamburguesa de tofu. Son iguales. ¿Para qué? Para que un día te confundes y te comas la otra por gilipollas. Hijo mío, hijo mío. Es que me da que hablar porque es que no. ¿Qué más os quería contar yo de ser venga? Que no me he encontrado yo todavía con ninguno. Que me diga, eres un asesino o un cabrón por matar animales. Pero como un día me encuentre con uno. Le voy a soltar una torta para aquí y una torta para allá. Que le va a aparecer un entrecot. Pero de doblad. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si queréis hate a no un poco hate a no. Y si queréis amarme a no. Nos vemos en el siguiente Vlogpaster.